en vez de una entrevista voy a aprovechar que aquí nos solemos tomar las cosas muy en serio pero al menos una vez las vamos a tomar un poco en chercha con carlos sánchez que está frente a mí y vamos a ver más bien y vamos a hacer más bien una conversación sobre temas no necesariamente impolíticamente correctos carlos lo primero que puedo percatarme a simple vista es que tú eres por lo visto seguidor o fan no solo de héroes del silencio sino también de Shakira no que pasa Shakira perdón Shakira por favor me voy pies pies descalzos ah por los pies descalzos ah ok ya ya está bien ok pero eso viene la razón de que llegaste chócala chócala tuvo fino ese chiste de verdad llegaste y no mira que pasa a mí a mí se me olvidó honestamente que esto tiene un plano amplio y entonces yo dije concho viene en tenis entonces viene en tenis y yo dije bueno si ya voy a salir con unos tenis deportivos que no tan bonito para cámara pues sabes que hay una de las cosas que yo más disfruto en la vida que es unos pies descalzos sobre una alfombra eso para mí es terapéutico yo de hecho mientras hablamos yo estoy aquí haciéndome un masaje en los pies y entonces yo dije bueno pues está bien entonces si voy a salir con tenis feo yo prefiero descalzos porque yo estoy orgulloso de mis pies esos pies son bellos y más grandes que el diablo yo mido 12 del zapato o sea que hay una leyenda en torno a los pies que lo relacionan a otra cosa yo no puedo decirte o sea yo me considero promedio en ese sentido en el sentido de que los pies largos la vida larga y yo me considero promedio sin embargo yo debo confesar que yo tampoco me he dedicado a ver para compararme ¿me entiendes? entonces yo creo que yo soy promedio ¿podrías consultar? ¿con quién? bueno pues con la otra parte con mujeres sería ¿verdad? porque está fuerte ¿qué tal tú? no, no, sino ¿qué has visto tú? eso es muy interesante nunca lo había pensado así Carlos, hablando de la vida del startup company ¿se habrá dado cuenta la gente de lo que estábamos hablando? yo entiendo que sí, nuestra audiencia es inteligente además trato de predicar el paradigma del director coreano Chan Woo Park ¡ay padre! pero que cita has contenido sin pensar en que tu público es idiota o estúpido nunca subestimes a tu audiencia y no dejes de limitarte por temor a que si te comprenden o no asume que tu audiencia es inteligente y expande tu creatividad mira te iba a preguntar sobre un temita que está muy en boca pero que nos llega de fuera y es la cultura de la corrección y más de cara a un país como República Dominicana en donde hacemos el chiste del bendito negro hacemos chiste incluso y nos mofamos de uno mismo que fulano, que vengano, que le pegan a los cuernos, etc. nos lo cogemos todo a chiste entonces y ustedes hacen chiste con esa parte digamos folclórica de nosotros no temes que en algún punto más pronto que tarde la cultura de la corrección digamos pues se atente contra el negocio de la comedia si yo no sé si ya llegó o llegará pero yo creo que es cuestión de tiempo eso tiene sus cosas positivas pero tiene sus cosas negativas porque cuando tu vas creando conciencia por ejemplo eso que tu dices chiste de negro, chiste de gay era muy común en los años 80 y 90 incluso en los años 2000 todavía y ya últimamente ya por conciencia ya tu sabes oye, no es correcto, no es correcto que yo me burle de alguien porque sea gay incluso aunque tu digas no, yo no tengo ningún problema en contra de los gays yo soy amigo de gays, yo apoyo a los gays bueno, pues entonces no te burles ¿me entiendes? el hecho de ser gay que sea tema de burla ya indica que 100% tú no eres una persona que los apoya en todos los sentidos o que los siente como ciudadanos normales como somos tú y como somos yo y como soy yo, perdón como eres tú y como soy yo entonces por ese lado sí está bueno pero tranquilo, desahógate, libérate no, yo lo que creo es que cuando se está en esa etapa de comenzar a crear conciencia de que eso no está bien te lleva al otro extremo donde cuando tú haces un chiste te satanizan te crucifican te llevan a una cacería de brujas y entonces ahí es que tiene que tener el punto de ok, perdón no sabía que se iban a ofender trataré de no volver a hacerlo pero no, ya hay algunos sitios donde la gente lo que quiere buscar es que se termine tu carrera la cultura de la cancelación la cultura de la cancelación como le pasó recientemente que en verdad me pareció estúpido al biólogo Richard Dawkins que le cancelaron un premio a biólogos del año que le dieron hace 25 años por un comentario que hizo y aunque yo no comparta los criterios de Richard Dawkins en torno por ejemplo al radicalismo de la importancia del gen que es el caso del paradigma de él pero yo no puedo obviar que es una de las mentes más influyentes digamos de la cultura del conocimiento científico y yo no puedo por un comentario que él haya hecho que a mí me cayó mal yo no puedo obliterar su legado entonces esa cultura de la cancelación es y que también llega un punto que la cultura de la cancelación se vuelve ridícula ahí él dijo eso hace 25 años no podemos asumir que hoy día es el mismo ser humano de hace 25 años a lo mejor en cuanto a eso él cambió de parecer él cambió de opinión a Kevin Hart le pasó que él iba a ser host de los Oscars y le dijeron que no porque hace 8 o 10 años él hizo unos chistes sobre gay y él dijo ya yo no hago chistes de gay ya yo no me burlo de eso pero en ese entonces yo era otro tipo yo era otro comediante que hacía otro tipo de humor y en ese entonces me pareció gracioso ese video ya existe ese video está en la red que yo voy a hacer desaparecerlo no lo puedo desaparecer entonces tú no me puedes castigar a mí por un pasado por un pasado que en ese entonces era inocente esos son momentos en que tú dices no, no ya se están pasando o sea seamos seamos conscientes seamos sensatos en la palabra Carlos Vicky hiciste quizás un crossover al activismo social o político recuerdo someramente tu rostro en esas manifestaciones que se hicieron previo a las elecciones en la plaza de la bandera así como tú tienes tus pies así ¿verdad? con tus zapatos y tus medias yo también tengo derecho a mostrar mis hermosos pies adelante son bellos tú lo o sea no los había no me había percatado de ellos te confieso que si hubiera sido una fémina quizás me hubiese interesado en hacerlo pero claro quizás creo que debo pedirte disculpas a propósito de la cultura aquella por discriminar tus pies porque son de hombres no, pero yo sé que tú eres heterosexual no obstante tú pudieras ser imparcial y determinar según tu gusto si mis pies son bellos o no o sea no según tu opinión no voy a juzgar para nada tu preferencia sexual yo solamente quiero saber si tú crees que mis pies mis pies son lindos no me distraigas te hago la pregunta y más adelante te respondo cuéntame de tu crossover como activista político no he hecho tanto un crossover activismo político porque lo mío es algo muy esporádico yo no no lo hago ahora activamente yo lo he hecho en algunos momentos específicos por por alguna reacción específica a algo no estoy todos los días en eso por momentos lo hice y me di cuenta que no me gustaba sentía que me alejaba de mi personalidad cómica me alejaba de mi trabajo yo tengo un trabajo yo tengo una responsabilidad que es hacer reír a la gente y llegaba un punto que cuando yo nada más me concentraba en las noticias en la corrupción en los desfalcos en no sé qué participaste en el antinote ahora que recuerdo participé en el antinote sí pero eso ya es más tema de relajo pero en ese caso me di cuenta y yo decía concho mi trabajo es hacer reír yo soy gracioso yo lo mío es hacer chistes y volví y me alejé y me di cuenta que no que yo yo debo pero si tengo una vena social muy fuerte yo soy abogado y yo estudié derecho y en parte es por eso yo me molestan mucho las injusticias y de hecho esa fue la razón una de las razones por la que dejé de ser abogado porque en el derecho no hay justicia la justicia es para el que tiene más conocimiento de cómo se manejan los tribunales y más dinero para retrasar los procesos la justicia no es el que tiene la razón y yo ese tipo de cosas no la podía entender ni tolerar todos los abogados venden casos ¿cómo vender? oh hijo mío cuando tú estás defendiendo los intereses de una parte y vas y te tranzas con el abogado de quien está acusando demandando y cuadran el caso ¿eso es vender? sí pero muchas veces eso es muy conveniente para todo el mundo para todo el mundo el problema es que lo hacen sin conocimiento de las partes ah bueno ya eso no sé sí claro ya eso es sumamente antiético pero cuando unas partes se tranzan antes de ir para no seguir en los tribunales por lo regular son muy saludables para todo el mundo porque los tribunales son desgastantes tú te puedes pasar 5, 6, 8 años tirando un pleito entre primera instancia apelación y casación se te van a ir muchos años y al final el dinero que te puede ahorrar porque tú dices no cuando yo termine en 8 años voy a ganar más dinero que si me transo ahora sí pero en ese interín ese dinero de lo más se lo van a llevar tus abogados que tú vas a tener que pagarle y eso es lo que muchos abogados quieren muchos abogados no quieren resolver el proceso muchos abogados quieren que el proceso dure 8 años porque van a durar 8 años mandando facturas y ahí esa es la parte que yo no entendía pasaste un año encerrado un año y piquito como casi gran parte del mundo ¿de qué te sirvió ese año encerrado de cara a tu digamos a tu carrera como humorista y ahora que haces el comeback que me parece que tienes show y todo cuéntame de eso yo aprendí que la vida puede tomar pausas y todo va a seguir bien eso fue probablemente la mayor lección uno está en esa vorágine de que tiene que hacer más proyectos y cada vez más grande y cada vez tú sabes tener una economía más grande más dinámica una empresa con más empleados y y resulta que todo se paralizó y estábamos todos en nuestras casas por muchísimos meses yo estuve por muchos meses cocinando limpiando ¿Cocinando tú? Sí, sí y cocino bien cocinando limpiando fregando lavando planchando y atendiendo a mis hijos y al colegio y viendo televisión con mi familia y resulta que todo siguió todo estaba perfecto y yo me di cuenta de que de que la vida puede paralizarse y al mismo tiempo va a continuar hay fenómenos que se dan en la cultura que siempre han servido para que ustedes tengan insumos para ser digamos el camarógrafo está allá hay una cuarta cámara que es móvil hay tres cámaras fijas y una cuarta cámara que es rotativa y esa es la que es móvil sí, sí que está con un monólogo pero si es móvil porque él está tan lejos y qué va tranquilo deja eso que él sabe lo que está haciendo tranquilo con eso tú ves él viene para acá ahora si es móvil porque allá estaba fijo móvil porque puede poner aquí puede estar allí puede estar en el set mira lo moviendo está para atrás ahora echando para atrás te vas a chocar con la pared ya gracias pues bien entonces mira el tema de la calidad de los contenidos en sentido general quizás yo sea qué sé yo anquilosado troglodita porque he planteado que cuando tú haces lírica por ejemplo en el mundo urbano que van estrictamente a lo sexual pero se quedan en el plano más grosero a nivel fisiológico tú desciendes a digamos una franja instintiva animal que no pertenece al ámbito del humano ¿cómo tú sientes que ha evolucionado si cabe la palabra la calidad del contenido en sentido general entiéndase canciones urbanas entiéndase lo que escuchas en la radio o en la televisión uff pregunta profunda con respuesta profunda tiene sus ventajas y tiene sus desventajas dime qué qué ventaja tiene la calentura de tu quicha la ventaja que tiene es que ya existe la forma de que te doy un premio nobel si me lo dices bueno que todo el mundo ahora puede tener una voz antes todas las voces tenían que pasar por un filtro de cinco o seis empresarios que eran los dueños de todos los medios de comunicación y era lo que decían eso pasa por aquí y eso no pasa por aquí y ya la ventaja que eso tiene es que toda esa gente no le importan esos cinco o seis empresarios y están haciendo lo que a ellos le dé la gana como a ellos le dé la gana y están teniendo éxito y le están retrujando ese éxito en la cara me siento identificado con eso que has dicho a esos que antes tenían la llave para abrirte la puerta o cerrártela eso es bueno eso es positivo que eso se haga eso en sí que se haga no es malo lo malo es lo que representa eso no te entendí ahí bueno porque somos un país donde siempre hemos carecido de una buena educación esto es un país donde donde los los lugares marginados los barrios pobres tienen una realidad muy diferente y muy triste a la nuestra no hay un buen ambiente familiar no hay buena educación no hay buena infraestructura de calles casas de nada entonces pero todo eso estaba tapado porque lo único que se veía era lo que esos cinco o seis dueños de medios querían que se viera y ahora lo que ha destapado todo eso es en parte la música urbana dicen esta es nuestra realidad así es que nosotros vivimos y eso es lo que nosotros vivimos pero hay una hipocresía ahí porque el artista urbano que tiene éxito sale de ese barrio se va a vivir en piantín y naco y deja a la gente del barrio consumiendo una música que intelectualmente no le permite forjarse digamos o edificar un intelecto que le permita a su vez trascender también a ellos yo no lo veo como hipocresía o sea en el momento que tú te ve con tres pesos tu máxima prioridad es salir de este sitio tan desagradable para vivir o sea yo lo veo como un instinto tú estás mejorando pero deja la trampa a los demás porque tu música no los ayuda a ellos a progresar pero su música es lo único que lo está haciendo progresar a ellos a dos o tres exacto pero en el momento que diga déjame hacer otra música para mejorar las cosas en ese momento deja de vender y en el momento que ve que su número bajaron desesperadamente y por instinto dice uy como yo vuelvo y subo esto es un círculo que te mantiene atrapado el tema está en que yo creo que ellos lo que están haciendo es representando la realidad ellos no están dañando la realidad ¿me entiendes? yo creo que en el momento que tú dejas ese contenido ahí y tú perpetúas ese ciclo vicioso tú sí la estás dañando porque tú hablaste del dinero pero tú entiendes por ejemplo que un Ramón Orlando o un Juan Luis Guerra necesitan más dinero del que ya tienen no probablemente no pero por qué lo dicen no entiendo lo digo por lo que dijiste de que cuando se hacen música más elevada sus números comienzan a bajar y se ven obligados a volver a hacer eso mismo llega un punto que muchos de ellos ya tienen dinero para vivir tranquilo el resto de su vida pero en el capitalismo es una carrera sin fin y tú nunca vas a pensar o bueno mucha gente lo hace pero la gran mayoría no lo hace la gran mayoría nunca dice ya tengo suficiente me voy a tranquilizar no el capitalismo consiste en una carrera sin fin donde tú tienes 10 millones como yo consigo 20 y luego como 50 y luego como 100 millones y luego como mil millones y tú nunca te pregunten en qué momento yo puedo parar simplemente más y más y más sobre todo cuando son personas que vienen de ambientes tan precarios de tanta pobreza de tanta miseria gente que pasa hambre que le va mal que son maltratados ellos son gente que cuando empiezan a ganar dinero empiezan a ganarlo con hambre y esa hambre nunca se acaba pero dime y sácame de mi error que hay de edificante de cara a los demás en la cultura de la ostentación me refiero a la gran abundancia de contenido en ese sentido que hay en esas líricas el tema del Lamborghini el tema de que la Mercedes se me pregunto que edificante puede haber para los demás en eso nada de edificante de eso es que yo hablo nada de edificante claro pero esa es la realidad en la que ellos viven ellos se ha creado una cultura por muchos factores como decía la falta de educación es para mi uno de los principales factores donde el éxito en la vida es en vez de andar en un Toyota Corolla del 82 que se está cayendo a pedazos en el momento que tu pasas a tener una jipética y luego una jipeta y luego un carro deportivo es el único patrón que tu necesitas para decir ese tipo lo logró y yo no lo logré y en el momento que tu quieres lograrlo es el único camino que tu tienes que seguir la aprobaron la visa la visa se la aprobaron la visa también la muchacha que está más buena de varios se lo dio esos son los códigos de éxito esos son los códigos de éxito claro hay una cosa que yo quiero hacer un paréntesis aquí yo nunca me imaginé que aquí hacía tanto frío y yo estoy arrepentido de haberme quitado los zapatos estos pies se me están congelando loco le falta mucho a esta entrevista yo no me quiero ir pero me está dando un frío vamos a hacer algo sigamos hablando mientras yo me pongo los zapatos frente al público no te importa no 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 me importa pero creo que la cámara móvil se tropezó viste el peligro de tener cámaras móviles porque no se quedan tranquilos no quédense tranquilos diversidad se iba a caer ese muchacho tú tienes seguro y si ese muchacho se rompe una vaina por tú decir quiero una cámara móvil oh pero bueno oh pero muchacho pero y este niño después que se compra ese monópodo que se la cámara el lente yo creo que hay que hacer algo después que eso está ahí bueno está bien sigue hablando en lo que llaman las medias mira pero dime algo ¿cómo es posible oye esto Carlos Sánchez yo no soy creyente pero ¿cómo es posible que en esta sociedad o sea que tú eres ateo gracias a Dios no yo no soy ateo pero cuando digo no soy creyente me refiero al tema al tema de creer en la necesidad de la existencia de una estructura que medie entre los individuos y Dios me parece que eso es un asunto que puede ser personal directamente con ese ser superior pero bueno entonces yo me inscribo en esa en esa visión de las cosas espirituales ahora ¿cómo es posible que en República Dominicana se arme un alboroto porque se plantee enseñar la Biblia en las escuelas y colegios pero al mismo tiempo se permita el mensaje de Tokicha o los mensajes de Tokicha o sea hemos dicho la sociedad o gran parte de ella no no se puede enseñar la Biblia porque es un atraso a lo que yo respondo eso es mentira la Biblia tiene una carga histórica una carga filológica que si se estudia en términos críticos enriquece a todo aquel que aborde que aborde eso lo que pasa es que hay una realidad práctica no hay forma de prohibir el contenido de Tokicha con más razón todavía Carlos Sánchez no existe porque ya eso es lo que te permite el internet nadie te puede prohibir nada y si te cierran la cuenta de Youtube tú usala de Instagram y si te cierran la de Instagram tú te vas a Spotify y si te cierran Spotify tú te vas a Facebook y si te cierran Youtube tú te vas a Rumble.com ¿a qué? a Rumble.com ok a Rumble.com y si no pues tú creas un grupo por Telegram pero tú y si no de Whatsapp y si no y si te cierran todo eso te vas a Arby.com ¿a qué? Arby.com es una plataforma que son las que se utilizan cuando te censuran en todas eso es Rumble.com Arby.com hacen eso yo no sabía eso te variaron en Facebook en Youtube coge para acá yo sigo un doctor que nutriólogo que él tiene teorías muy controversiales sobre sobre el COVID y sobre la dieta carnívora etc y a él le cerraron en Youtube probablemente él esté en Rumble.com y él abrió otra una de esas cosas que él dijo mira aquí nadie me censura síganme aquí ahí fue que me di cuenta de que esas cosas existen pero eso lo vamos por partes lo número uno lo de Tokisha no hay forma de pararlo esa es la 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 ventaja o desventaja del internet todo el mundo que quiere tener una voz la puede tener y dos el problema con enseñar la Biblia en las escuelas es que nuestra constitución establece que somos un estado donde se permite la libertad de culto es decir que tú puedes tienes el derecho de creer en lo que sea que quieres creer tú puedes ser creer en Buda en Alá en Jesús o en nada y todo está perfecto porque la constitución te protege que enseñen el Corán también entonces exactamente entonces hubo una vez que se armó ese pleito con el hijo de un amigo que yo conozco que él un muchacho brillante inteligentísimo se regó porque él dijo pero es que a mí me están enseñando yo estoy en la clase de religión y a mí me están enseñando el catolicismo y yo no tengo nada en contra del catolicismo pero si se habla de religión a mí hay que enseñarme catolicismo y hay que enseñarme budismo y hay que enseñarme ahora más ¿eh? sí ahora más exacto eso es lo que yo entiendo yo entiendo que por más que tú sientas que es buena tu religión el Estado no puede imponerle esa religión totalmente de acuerdo con eso que se enseñe la Biblia porque es en contra de la constitución que se enseñe la Biblia y el Corán etcétera pero no me digan que no que no se puede en la parte final ya tu show no que no se puede no porque lo que quieren es que no se enseñe la Biblia y yo estoy en desacuerdo con eso claro que se enseñen la Biblia y todos los demás claro la idea es que si se va a enseñar religión porque consideran que la religión puede formar mejores seres humanos que yo estoy de acuerdo con eso yo creo que una enseñanza religiosa buena puede enseñar buenos seres humanos pero es una religión abierta para que todos los niños conozcan todas las fes diferentes todas las religiones diferentes y en base a eso el niño diga yo me siento más identificado con esta pero se le está obligando a que el niño se vaya por aquí y eso está en contra de la constitución de la república dominicana aplauso aplauso también en este país ya podemos pensar en que se pueden hacer shows y por eso ya venimos con una gira con mi nuevo show que se llama inmunidad de rebaño y esto va a ser bueno vamos a ir a teatros grandes no vamos a poder estar al 100% de la capacidad según nos permite el gobierno algunos teatros están a la mitad otros teatros están al 75% pero por lo menos ya podemos hacer si te vas a la florida puedes hacer tu show ah normal claro claro y la idea es que si la mitad no sale contagiado no fue un éxito el show pero son en florida aquí no aquí hay otra cosa entonces cuando vuelve esa fecha y todo dime hasta ahora las fechas confirmadas son 29 de octubre en la romana 30 de octubre en punta cana 6 de noviembre en gran teatro del cibao en santiago y 12 y 13 de noviembre en la sala manuel rueda santo domingo y 20 de noviembre en san francisco pueden buscar más información en mi página web carloscomic.com y en web a tickets ahí están la venta de todos los eventos menos el de san francisco ahí pueden comprar los eventos los productores dominicanos vivimos con el corazón en la mano la gente compra la taquilla a última hora porque se entera que se están acabando o porque dice ok déjame ir para allá entonces se cambia se baña y llega ya a comprar la taquilla ahí mismo y nosotros estamos calculando cuánto que vamos a perder y una hora antes me dicen está lleno el show y ahí entonces me acaba de dar el derrame y el infarto ok ok vamos a hacer show ya está todo bien entonces la única solución que hemos encontrado a eso es que le decimos a la gente que si compra con tiempo tienen un descuento entonces si compran antes del 30 de septiembre 20% de descuento es decir va a estar comprando la boleta como un mes y medio antes o dos meses antes dependiendo pero tiene 20% de descuento le tienen que comprar ahora vaya web para ti que todas las boletas están descontadas y luego creo que si es hasta el 15 de octubre ahí va a ser en esos 15 días 10% de descuento va subiendo y después de eso 0% de descuento que tú mi amigo que no planificas nada estoy seguro que esa es la oferta que vas a aprovechar la del 0% de descuento y luego te quejas de tus finanzas Carlos gracias por compartir tu tiempo con nosotros y con la audiencia de Impolíticamente Correcto pronto te invitaremos a radio a donde se cae el show así que ya tú sabes éxito hermano yo la pasé muy bien de verdad yo lamento no haber traído zapatos a la altura de este programa lamento más haberle enseñado mis pies yo no creo que son bonitos yo me mantuve insistiendo en todo el programa que son bonitos pero en realidad yo los considero feos tu alfombra es muy rica para masajear los pies pero aquí hace mucho frío aquí hace mucho frío y no es correcto que tú invite a alguien a venir a pasar este frío sobre todo cuando uno está descalzo tú debiste haber apagado ese aire por mí y no lo hiciste y yo siento esa negatividad ese deseo de hacerme pasar frío en los pies lo pudiste ocultar muy bien el frío no te atamudiaste si pues yo soy un hombre yo soy un macho yo aguanto yo aguanto Carlos nos vemos me mandaste a callar tú me dijiste ya Carlos cállate ya él se despidió hace 10 minutos y tú sigues hablando de disparate yo te entiendo pero tampoco así no me mande a callar haciendo los señas ahí al equipo para cuando yo vuelva el seguro de la cámara móvil no se vaya a caer se rompe una vaina no porque no 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 i ¡Gracias!